...que crece en nuestro poder político, crecen las dimensiones de la tarea que tenemos delante y crece nuestra responsabilidad. Y esto es lo que nos debe importar, especialmente la responsabilidad recién adquirida por ser la más importante y más complicada y la que engloba a las otras. Amigas y amigos, la pregunta que tenemos que hacernos hoy en este Congreso es ¿cuál es la naturaleza de nuestro desafío? Mi respuesta es que ya no se esperan de nosotros ni quejas, ni denuncias, ni sugerencias, ni promesas. De nosotros se esperan soluciones. Nosotros dijimos, si nos votas, pondremos España en marcha. Pues bien, nos han tomado en serio. Ya te hemos votado, dicen. Ahora cumple. Haz lo que tengas que hacer y hazlo de prisa. Y por tanto, es hora de las respuestas. Es la hora de que todo aquello que teníamos preparado se aplique. Todo lo que hemos pregonado se cumpla y todo lo que recamaba arreglos se corrija. Y sin detenernos, lo que España espera de nosotros es que actuemos con decisión y con prontitud. Es, pues, la hora de las respuestas. Y aquí es donde entra este partido. No penséis que por ser tan graves nuestras responsabilidades de gobierno pierda importancia la tarea de partido o pase a segunda fila. No es así como yo lo veo. Lo primero, porque en los gobiernos se está y se deja de estar. Las alcaldías se ganan y se pierden. Pero el partido sigue. El partido permanece y el partido es lo estable, lo que está ahí para siempre. Hoy nos juntamos aquí ministros del Gobierno, presidentes de comunidades, diputados, senadores, alcaldes, concejales. Todos, sin duda, gente muy importante. Todos, sin duda, con muchísimos méritos. Pero no estaríamos hoy aquí si no fuéramos miembros del Partido Popular. Quiero deciros una cosa. Yo soy presidente del Gobierno porque me han elegido las Cortes Generales. Y antes, los ciudadanos. Pero a mí me han elegido porque me ha propuesto el Partido Popular. Y no quiero que olvidemos esto nunca y yo, desde luego, no lo voy a olvidar nunca. El partido es lo que importa, lo que nos sostiene, lo que nos unifica, nuestra estructura y nuestra referencia. Y hoy lo necesitamos más que nunca, porque tenemos más cosas en que pensar, más problemas que resolver y más tareas que coordinar. El partido es nuestro manantial de ideas, nuestra fábrica de proyectos, lo que articula y da coherencia a nuestra política en todos los niveles de la Administración. Y también coherencia moral, queridos amigos, porque es de donde emanan nuestras normas de conducta, nuestros valores, nuestro código moral, el que todos compartimos y el que nos identifica como miembros de la misma aventura política. Y yo he querido decir esto aquí, hoy, para levantar acta de la importancia que le doy al partido y para que nadie imagine que, porque ahora escribimos en el Boletín Oficial del Estado, pierden importancia las resoluciones de nuestro Congreso. Y digo más, no tendríamos nada serio que escribir en el Boletín Oficial del Estado si no existieran nuestros Congresos, si no existieran vuestras ponencias y si no existiera vuestra exigencia. Nada, de nada, tendríamos que escribir. Gracias. Estamos aquí, en el partido, para gobernar España. Pues bien, ¿cómo necesitamos que sea ese partido? Lo primero, y en mi opinión, lo más importante, es que el partido siga trabajando y que el partido siga haciéndolo con la misma cercanía a la gente que en estos últimos años, que es buena parte de nuestro éxito electoral. Y os digo más, tenemos numerosas responsabilidades de gobierno, en todos los niveles de la Administración, con tantas personas comprometidas con ellas, que podría ser un milagro que la vida del partido no se resintiera. Haced las cuentas, alcaldes, concejales, gobiernos autonómicos, con sus consejerías, sus parlamentos, el Congreso, el Senado, el Gobierno de la Nación, son miles de escenarios que absorben militantes del partido. Pues bien, aún así, no nos pueden faltar manos para atender a nuestra organización, para cuidar nuestra casa, para que siga siendo nuestro canal de comunicación con los españoles. Y esto es lo primero y lo más importante que debemos hacer. En segundo lugar, quiero deciros que aquí no sobra nadie, que aquí no se jubila nadie, porque aquí hacemos falta todos y más. Es cierto que somos el primer partido de España, pero también somos el partido con más responsabilidad política. Eres miembro del Partido Popular, entonces, bienvenido seas a la tarea. ¿En qué puesto? En el que determine tu vocación, tu compromiso, tus capacidades y tu preparación. Pero aquí hay sitio para todos y para más gente. Queremos ser un partido que escuche a todos y que sepa actual con un canal de comunicación entre los ciudadanos y la administración de lo público. Una de las enseñanzas que me deja mi experiencia política es que la ansiedad y la precipitación es muy mala consejera para el gobernante. Para abordar con eficacia los problemas, lo mejor, al menos en mi modesta opinión, es tener paciencia y comenzar por el diálogo. Diálogo con los afectados, con los responsables, con los expertos en la materia y con todo el que tenga algo que aportar. Os digo más, la sabiduría siempre es humilde y la necedad, por el contrario, arrogante. Y nosotros preferimos la humildad. Pretendemos gobernar para todos y hemos de hablar con todos, bien entendido, con todos los que se mueven dentro del respeto a la ley. Y yo ya sé que no siempre da frutos el diálogo, pero eso debe ser nuestro principio. Y esto no significa abdicar de nuestros principios, ni siquiera significa estar dispuesto a rebajarlos. Pero siempre queda un margen muy amplio para buscar acuerdos que fortalezcan nuestras decisiones. Queremos ser un partido que dialogue y no de mala gana, sino convencido de las virtudes del diálogo. Amigas y amigos, un partido unido. Yo no pretendo que sea uniforme ni monótono. Somos tan diversos como las regiones españolas, como los días del año, como los paisajes. Pero somos un partido unido. Bienvenida sea la simpatía, el trato cordial y la amistad, que de eso tenemos mucho. Pero yo no me refiero a ese tipo de unidad. Quiero un partido unido en lo que pretende, en lo que acuerda y en lo que propone. Esto significa, y es lo que importa, un partido estable, capaz de sostener su palabra de hoy en el tiempo, sin veleidades y sin contradicciones. Podemos cambiar a las personas, pero no los compromisos. Y significa sostener la misma palabra en todos los rincones de España. Porque no cambian nuestros valores cada cinco kilómetros. No cambian cada cinco kilómetros. Un partido unido en lo que piensa de España. Unido en lo que consideramos honrado. Unido en la protección de la familia y en el respeto a la justicia. Unido contra el terrorismo. Unido en la defensa de los débiles, la igualdad de oportunidades y el estado del bienestar. Ahí quiero que nos encontremos. Unido en el orgullo de ser españoles y de amalgamar una nación. Unido en la defensa de la democracia, de las instituciones del Estado y de la Constitución española. Ese es nuestro partido. Esas son nuestras señas. Y esa es nuestra unidad. Somos un partido de la España constitucional, al servicio de la España de hoy y que amparan los valores con los cuales se identifican los españoles de hoy. Eso es lo que somos. Eso es lo que nos une. Eso es lo que defendemos. Y por eso damos todos los días esa batalla. Y escuchadme bien. Escuchadme, por favor. Quiero que seamos también un modelo de conducta. De conducta política y de conducta moral. Que lo seamos y que lo parezcamos. Un modelo de conducta en la gestión. Estamos administrando los intereses de todos. Y no podemos admitir negligencias. Ni tolerar despilfarros. Ni inventar problemas donde no existen. Ni que cunda la discordia. No estamos para eso. Este es un partido inmenso. Con cientos de miles de personas. Y yo no digo que no quepa un desliz. Podemos tener caídas. Como todos. Pero yo digo que esfuerzo por evitarlas. Y rigor para perseguirlas. Os aseguro que nadie pondrá más que nosotros. Nadie. A nuestros cargos públicos se les presupone la competencia. Y se les presupone la diligencia. También se les presupone la honradez. Y no aceptaremos que la mancha de una excepción. Contamine la buena fama de todos. Los españoles han depositado su confianza en nuestras manos. Y yo no estoy dispuesto a que nadie... Bien, y ahora vamos con la candidatura. Bueno, a mí ya me conocéis de sobra. No tengo nada nuevo que decir sobre mí. Pero no quiero saltarme el procedimiento. Que sería lo mismo que faltaros al respeto. Así que una vez más. Este es mi historial. Estoy con vosotros desde el año 1977. Hace 35 años. He hecho todo lo que me mandaron. He sido militante de base. Esto es verdad que no me lo mandó nadie. A partir de ahí hice lo que me mandaron. He sido presidente de la Junta Local de mi ciudad, Pontevedra. He sido presidente de la Junta Provincial de mi provincia, Pontevedra. He sido secretario general del partido en Galicia, mi tierra. He sido vice-secretario general de la Junta Global de mi ciudad. He sido vice-secretario de organización, vice-secretario de nada, secretario general y presidente del partido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pero también os digo lo mismo que os dije en Valencia. Aún me es posible dar más de lo que he dado. Y en todas las islas. Y no exagero cuando digo que conozco bien España, la tierra y las gentes, los españoles, sus ilusiones, sus desengaños, sus riquezas, sus carencias. Y también conozco sus debilidades. Pero sobre todo conozco su fuerza. La fuerza de una gran nación que cuando tiene un objetivo común es capaz de superar todos los obstáculos que se le pongan por delante. Todos. Y lo hemos demostrado muchas veces a lo largo de la historia. Gracias, señor presidente. Manejar los tiempos me parece una forma elemental de prudencia. Pero eso de pensar las cosas me choca que se mencione. ¿A qué extremos habremos llegado en España para que esto, es decir, pensar las cosas, pueda llamar la atención? ¿A qué extremos hemos llegado en España? Conmigo, desde luego, no temáis que se hagan las cosas sin pensar. Pero esto no puedo plantearlo aquí como un argumento para que me votéis. Porque entiendo que esta es la regla general de la gente que vive en nuestro país y se siente español. Pero en cualquier caso, lo digo. Yo pienso las cosas antes de tomar decisiones. Y aunque no lo digan, me preocupa mucho seleccionar adecuadamente las prioridades. Ir a lo importante. Pero yo no selecciono las prioridades por lo que presionen unos u otros. A mí no me gusta que me presionen, como a nadie. Pero es que a mí no me afecta nada. De verdad, no me afecta que me presionen. Ni tampoco fijo mis prioridades por el qué dirán. Ni por lo que me reclame la prensa a mí. Yo solo fijo mis prioridades por las necesidades de la gente y por la gravedad de los problemas. Lo demás es que no me interesa. Ya sé lo que dicen de mí y qué más me da. Hace años me propuse conservar mi independencia. Y lo he conseguido. No debo nada a nadie. No tengo más compromisos que con vosotros, que sois los que me habéis elegido presidente del Partido Popular. Por tanto, por si alguien aún no lo sabe, no tengo más compromisos que con vosotros y con el interés general de los españoles. Esos son mis compromisos. Tampoco temáis que se me suba el cargo a la cabeza, y menos en esta tercera edición. Podré cometer otros errores. Seguro que los voy a cometer. Pero claro, después de todo lo que he pasado, después de las cosas que se han dicho de mí, no corro ningún peligro de envanecimiento. Ninguno. Por lo tanto, podéis estar tranquilos. ¿Qué más os puedo decir para que me votéis? Pues que he dirigido al partido en tiempos difíciles. He preservado, dentro de un orden, pero yo creo que razonablemente, su unidad. Y por encima de todo, he defendido su independencia. Y quiero decir que en esta tarea me he sentido ayudado, respaldado y apoyado. Y os digo más. Y me he sentido que todo ese apoyo y toda esa ayuda era, en la inmensa mayoría de los casos, desinteresada. Y eso reconforta y mucho. Mis creencias son las que he mantenido toda mi vida. Los mismos valores a que me he referido antes y algunos más que añado. Yo creo en la libertad. Y creo que gobernar consiste en proteger a los ciudadanos sin inmiscuirse en sus vidas ni despreciar sus valores individuales. Yo creo en la ley. Creo en la ley. Y es el único poder al que debemos obediencia a los demócratas. El único. Y creo en la igualdad de todos. Igualdad en los derechos e igualdad en el sometimiento a las leyes. Amigas y amigos, y yo creo que la solidaridad es indispensable para quienes compartimos la misma aventura humana. Y yo detesto la expresión, sálvese quien pueda y su contrapartida, de húndase quien no pueda. Detesto esa expresión. Creo en el mérito, en el esfuerzo, en la responsabilidad individual y en el afán de superación. Me gusta la gente tolerante y no me gustan los inquisidores ni los doctrinarios. Creo en España. Creo en los españoles. Creo que nos merecemos más de lo que tenemos hoy. Y creo que somos capaces de superar esta crisis y de hacerlo con orgullo. Esto es lo que quería deciros hoy. Esto y pediros una vez más la generosidad de vuestro apoyo. Esta es la candidatura con la que me presento ante todos vosotros. Esto es muy difícil, como todo el mundo sabe. Y he intentado acertar. Y ojalá lo hubiera conseguido. Probablemente haya aciertos y errores. Pero no he intentado hacer daño a nadie porque sí. Agradezco a todo el mundo que no se haya filtrado nada. Lo cual demuestra que somos un partido muy discreto. Porque no se ha filtrado nada. Las 35 personas que me acompañan al Comité Ejecutivo son María Dolores de Cospedal, Miguel Arias... Voy a leer los 35. Miguel Arias Cañete, Fátima Báñez, Rita Barberá, Roberto Bermúdez de Castro, Ana Botella, Gerardo Cams, José Ciscar, Miguel Ángel Cortés, Jorge Fernández, Lucía Figar, Concepción Gamarra, José Manuel García Margallo, María José García Pelayo, Ignacio González, Juan José Lucas, Teófila Martínez, Vicente Martínez Pujalte, Ana Mato, Francisco Millán, Cristóbal Montoro, Dolores Monserrat, Jorge Moragas, Ángeles Muñoz, María Australia Navarro, José Ignacio Palacios, Ana Pastor, Pilar Rojo, Alberto Ruiz Gallardón, Soraya Saez de Santa María, Antonio Sanz, María Salón, Cristina Tavío, Celia Villalobos y Juan Ignacio Zoido. El candidato a presidente puede designar, esto no se se mete a votación, pero los puede designar, porque así lo dicen los estatutos, cinco vocales. Yo quiero comunicar a esta asamblea que voy a designar, si me elegís presidente, a Marimar Blanco, Luis de Grandes, Federico Trillo y Rosa Valdeón. Para la Junta Directiva la candidatura que presento es la siguiente. Ramón Aguirre, José María Álvarez del Manzano, Joaquín Bascuñana, Ignacio Cosidó, Emilio del Río, Fernando Díez Moreno, Arsenio Fernández de Mesa, Alberto Fernández Díaz, Elena García Botín, José Manuel Igual Ortiz, Jesús Labrador, Miguel Ángel Lafuente, Manuel Lamela, Álvaro Lapuerta, José Macías, Bartolomé Madrid, Mercedes de la Merced, Manuel Mínguez, Juan Manuel Moreno, Isabel Pérez Espinosa, Arantxa Quiroga, Jaime Reinau, Rafael Rodríguez Ponga, José Antonio Santiago, Antonio Silván, Isabel Tocino, Fernando Torremocha, Pablo Trillo, Carlos Urquijo y Juan Van Halen. Propongo y voy a nombrar en su momento, aunque esto me dicen que tampoco se somete a votación, pero quiero que todo el mundo pueda actuar con suficiente conocimiento de causa, el siguiente organigrama del partido. Presidente de Honor, ya lo es, no lo propongo, está en los estatutos, José María Aznar, yo sería el presidente del partido, secretaria general, María Dolores de Cospedal, vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, que ya lo es, vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, Esteban González Pons, Están además los portavoces parlamentarios, que todo el mundo sabe quién son, coordinadores, Juan Carlos Vera Pro, Organización, José María Benito, José María Benito, Estudios y Programas, Secretarios Ejecutivos, Política Autonómica, Juan José Matarí, Política Local, Manuel Cobo, Política Electoral, Vicente Tirado, Política de Formación, Política de Formación, Juan Carlos Aparicio, Relaciones Internacionales, José Ramón García Hernández, Partido Popular en el exterior, Alfredo Prada, y como secretarías sectoriales, Economía Álvaro Nadal, Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echaniz, Participación Social Gonzalo Robles, Cultura José María Lasalle, Educación e Igualdad Sandra Moneo, Agricultura y Medio Ambiente, Marisa Soriano, Justicia, Derechos y Libertades, Iñaki Ollarzaba. Comité Electoral Nacional, Presidenta Alicia Sánchez Camacho, Secretaria María Jesús Bonilla, Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco, Secretaria de Actas, Susana Camarero, Presidentes del Congreso y Senado, Sonnatos, Representantes de la Emigración, Uruguay, Esperanza, Romariz, Bélgica, Joaquín Calvo Bascuñano, Tesorero, José Manuel Romay, Gerente Carlos, Carmen Navarro y Secretario General del PPE, pues Antonio López Istúriz, que ya lo es. Son también miembros del comité, el presidente del Secretario General de Nuevas Generaciones y todos los presidentes del Partido Popular en las diferentes comunidades autónomas. Esperanza Aguirre, Juan Vicente Herrera, Ramón Luis Valcárcel, José Ramón Bauzá, Ignacio Diego, Juan José Imbroda, José Antonio Monago, Alberto Núñez Fijó, Luisa Fernanda Rudí, Pedro Sanz, Juan José Vivas, Alicia Sánchez Camacho, Antonio Basagoiti, Mercedes Fernández, Alberto Fabra, Javier Arenas, José Manuel Soria y Santiago Cervera. Amigas y amigos, Quiero dar las gracias a todos los miembros del comité ejecutivo que me han acompañado en estos años difíciles. Quiero dar las gracias de manera especial a los que han trabajado más directamente conmigo en el día a día, los que estaban en Génova todos los días. De manera muy especial a Ana Mato, que ha sido una extraordinaria vicesecretaria de la Organización Electoral y que hoy ha sido llamada, como todo el mundo sabe, a responsabilidades más importantes. Y ya no digo más. Yo creo que tenéis bastante para elaborar vuestra decisión. Conocéis los nombres y conocéis a las personas. He procurado escuchar todas las sugerencias y he procurado que fuera una candidatura representativa en toda la extensión de la palabra. Es decir, que ningún miembro del partido, sea cual fuere su condición de edad, seso, orígenos y simpatías, deje de sentirse representado por esta dirección. Como siempre, se ha procurado armonizar la experiencia con la novedad. Eso sí, hemos puesto el listón muy alto en capacidad. Creo que bien merece esta candidatura un apoyo mayoritario. Nos esperan muchas dificultades y siempre ayuda a soportarlas el saber que la gente, el partido, vosotros, estáis conmigo. En resumen, necesitamos un partido como lo quieren los ciudadanos, el partido del sentido común, de la moderación, de la concordia y de la libertad. Un partido independiente, con personalidad, orgulloso de sus ideas, de sus valores y que ni imita a nadie ni acepta lecciones morales de nadie. De la eficacia no hablo, porque hasta ahora nadie ha pretendido darnos lecciones de eficacia en España. Un partido capaz de gobernar con solvencia, de resolver con decisión, de proteger los intereses de España sin pamplinas y en cualquier rincón del planeta en que haya que defenderlos. Tenemos mucho que hacer, dar respuestas, atender a las expectativas de los españoles, a sus deseos y a sus necesidades, estar a la altura, acertar, que no nos falte ni el criterio, ni la decisión, ni el sentido de la oportunidad. Para todo eso os pido el voto. Para todo eso reclamo vuestro apoyo, el de hoy y el de todos los días. Y si os parece bien que yo continúe al frente de este partido, tened seguro que voy a poder contar con vosotros, con todos y cada uno de vosotros. Con todos, porque esta es una labor de equipo y con cada uno porque como toda labor de equipo, para que el triunfo sea colectivo, el esfuerzo tiene que ser individual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Señores compromisarios, van a dar comienzo las votaciones. Dentro de 15 minutos comenzará la votación. Las urnas están ubicadas en el pabellón 3, en la misma sala en la que se ha reunido la ponencia Europa y Exterior. En cada mesa habrá dos urnas, una para la Junta Directiva y otra para el Comité Ejecutivo Nacional. Las papeletas están en la carpeta y también hay en las mesas de votación. Dentro de una hora, a las ocho y cuarto terminará la votación y a las ocho y media nueve menos cuarto se hará la proclamación del presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.